Bueno, que estamos prácticamente después de haber realizado la primera reunión informativa en Ciudad Victoria con rumbo a la 23ª Asamblea Nacional de nuestro partido, prácticamente estamos iniciando aquí en Matamoros los trabajos rumbo a la Asamblea Nacional. Esto implica que el PRI va a marcar nuevos tiempos y con los nuevos tiempos, nuevos retos. Pero también nos queda claro, es de interés de nuestra militancia, es de interés de la propia sociedad saber, ¿hay condiciones para construir una alianza en este momento en Tamaulipas? No hay condiciones. Estamos fortaleciendo nuestro partido, estamos trabajando de la mano con toda la estructura sectorial, territorial del partido, vamos a fortalecer al partido, estamos trabajando para construir nuestras propias candidaturas y en ese sentido estamos fortaleciéndonos. Hay inquietudes, lo sabemos, de nuestra militancia, hay inquietudes de ustedes. Recién se celebró un evento masivo en la capital de Tamaulipas, participaron algunos actores identificados con diferentes corrientes políticas del Estado y no queremos que haya confusiones. Quienes hayan asistido y participado y sean o hayan sido o sigan siendo militantes de nuestro partido, lo hicieron a título personal, que les quede claro. Nosotros venimos hoy a trabajar a Matamoros, a trabajar con el Comité Municipal, a trabajar con los sectores y organizaciones de Matamoros para fortalecer y llegar fuertes con definición muy clara a la veintitrazada Asamblea Nacional del PRI que tendrá lugar el día 11 de diciembre y que podamos llegar a escenarios políticos de fortaleza interna de nuestro partido. Eso es lo que estamos haciendo el presidente Edgar Menem, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente y secretario general, Comité Directivo Municipal de Matamoros, Sector Silva y Yanil, y lo que está haciendo también el dirigente estatal de la CNOP, como lo está haciendo el dirigente y dirigentes de las demás organizaciones y sectores.